Música Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más En el peor canal de la historia, hasta el día de hoy Don Tomás Gamer, y vamos a jugar a New Super Mario Bros. Wii Continuando con nuestro capítulo diario, muchas gracias por el apoyo inmenso Mientras sigamos llegando a 1000 likes cada capítulo No sé por qué he hecho 5 si son 1000 No tengo manos suficientes, comprendedme amigos míos Seguiréis teniendo capítulo diario Bien, este mundo lo completamos Vamos a venir aquí a la caseta de toda, a ver qué nos regala Porque nos van a hacer falta muchos de sus regalos para poder continuar con esta aventura Pam, 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 pam Trambótico me tienes, ah, vale, el tiro al globo Si, si, este ya me lo conozco yo, este ya me lo conozco, si señor Vale, lo primero será entrar aunque Eh, Mario por favor, eh Entramos a... oh, oh, oh Espérate Esto está muy peligroso, eh Espera un momento ¡Ahí va! Podrían haber sido 6 y han sido 2 Creo que tendría que haberme esperado un segundito más Bueno, no pasa nada Vamos a continuar Vamos al mundo 2, 4 Ay, 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 ay ¡Ey! ¿Y este vendaval? ¡Vaya locura! ¡Mira, mira las monedas como se van! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Que va soplando a ratos! Dios santo, que locura es esta Por favor Vamos a entrar dentro de la tubería Que espero que aquí dentro no haga viento Hay que tener concentración aquí para no hacer el lío Espérate No ha salido demasiado bien No os voy a engañar Ahora no tengo que mover el mando Absolutamente nada Solo cuando sea necesario Porque si no, mandamos a Mario al traste, eh ¡Eh, yepal! Ni una ¡Eh, yepal! Esto va a ser otra cosa Venga, nos vámonos, 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 vámonos Volando, voy Volando, vengo Sube, sube, Mario Sube, sube Madre mía, vamos a llegar hasta el infinito y más allá Hasta el infinito y más allá Hazme caso, Mario Hazme caso, que yo sé de lo que hablo Hazme caso, que yo sé de lo que hablo Pero mira, aprovecha el viento Muere No vamos volando Espérate, me engancho aquí, me engancho aquí, me engancho aquí No, 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 pero no vuelvas a volar Mario loco No, 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 no Tienes que subir, tienes que subir, tienes que subir Nos enganchamos a... Mario ¡No, maldito Mario! ¿Por qué? Era nuestro pasaje a la victoria ¡No! No, recuerda No debes mover el mando No, señor No debes mover El mando Espérate, espérate Aquí ya verás tú que me la lían con la tortuga Esta me la lían, me la lían ¡Ah! 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 Espérate, el viento, ya verás tú, el viento, ya verás tú ¡Uh! ¡Uh! Checkpoint ¡Ja, ja, 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 ja! Controladísimo Espera, espera un momento Me voy a quedar aquí Voy a esperar a que sople el viento Mirad, mirad Sopla con fuerza, ¿eh? Maldito viento feroz Y ahora desde aquí ya se pueden pensar mejor las cosas ¡Uf! Soy un maldito genio Gracias Señor, por dotarme Eh... Creo que no lo he entendido muy bien, ¿eh? No os voy a engañar Vamos allá Vientémonos ahí ya ¡Je, je, 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 je! Todas las tortugas muertas ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vuelve Mario! ¡Vuelve! ¡Corre! ¡No! Y aquí podemos tener La victoria No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Ustedes malditos que quiero coger este objeto! ¡Quiero cogerlo! Deja de soplar ya, ¿eh? ¿Viento? Ya está bien la broma Justo lo que necesitaba Gracias Gracias por confiar en mí Aerolíneas Mario Para todos ustedes Sube Mario Mario ¡Mario! ¡Oh, oh, oh, oh! Deja de hacer el loco, por favor Vale, me voy a quedar aquí Que de aquí no me puede arrastrar Sí, 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 sí Calculadísimo al tope Calculadísimo Deluxe ¿Y esa moneda? ¿Esa moneda como se consigue, tío? ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Malditos pinchos en el culo! Me voy a quedar aquí No, no, no Mejor me voy a quedar aquí No, no, no Mejor voy a saltar Sí, 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 sí Salto y hago osca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Que se ha quedado una viva Cuidado Cuidado que esto es peligroso, ¿eh? Cuidado que esto es peligroso Que empieza a soplar el viento y me la lían Vale, aquí, sí, aquí, sí, 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 sí Y los hilos, horturas Vete Vete de aquí No te quiero ni ver Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, no, no Hay que esperar a que suple el viento aquí Sí, 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 sí Convencidísimo estoy, ¿eh? Venga Viento Ni viento ni hostia andina Te odio Bueno Ahí estaba Y estuvo Estaba Estará Estarún Desbloqueamos los siguientes niveles Y vamos a ir al 25 A ver cuál será el 25 Este de aquí Pues vamos para adentro Soy mierdimario Hay que tener cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Porque un golpe Es igual a la muerte Ya, ya Estoy viendo ahí el meneíto ese Tan lento que se lleva Míralo Es que Qué amenazante que es En un momento, ¿eh? ¿Por qué broma con estos bichos? Que te la pueden liar Ultra rápido No, 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 no No, 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 no ¡Guau! ¡Josie! Gracias a Dios Vale, vale Me voy con Josie Hostia, un Lakitu Ven aquí Que te quiero robar la nube No, no, no Deja de tirarme mierda No, 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 no Adiós, Josie Adiós, Josie Fue un placer conocerte Más doles sin Josie Que muertos Menudo cocazo Que me ha pegado en la cabeza El cascanueces es este El Lakitu Lakitu Motoreta motosierra Vamos, vamos, vamos Bien Como un maestro ¿Hay algo escondido por aquí? Parece que no No, 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 no No, no, no Malditos naranja con pinchos Y aquí Ah, bueno Al menos me siguen dando a Josie Eso está bien Eso está bien Aquí, Josie Viene aquí, viene aquí, viene aquí Soy Josie Soy Josie Esto va a ser modo speedrun Para que Lakitu no acierte Con sus pepinillos Josie 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 Muere Joder Yo quería reventarle la cabeza No quería que me matara de esta manera Vamos allá Es que aquí Si pudiera volar, tío Si tuviera el traje de la bellota Va, que taque Josie, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, Josie Esto Esto se está poniendo peliagudo como poco Corremos 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 Una flor La flor del amor No, no, no Aquí estoy protegido para siempre Aquí no puedes entrar No puedes entrar Y yo tampoco Pero Ojo Malditas sean Las plantas pirañas Estas No, no, no No, no No, no, no Hostia, esto está peligroso Por todas partes Transformate en naranja Desgraciado Que me vas a pinchar No, no, no Que me muero No A ver Con paciencia Con paciencia Que estos se mueven lentos Se mueven lentos Se mueven lentos Se mueven lentos Pero se me está acercando Que da igual Que sean naranjas Que me maten igual Se acabaron Se acabaron Las contemplaciones Este nivel Requiere Medidas extremas ¡Epa! Vaya que nos vamos No me creo Nada Lucky Tú Ven aquí Que te voy a matar ¿Quién es el auténtico Dios del juego? ¿Quién es el Dios del juego? ¿Quién es el Dios del juego? ¡Eh! Que nos morimos Sube, 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 Mario Maldito Dios del juego A volar, a volar, a volar, a volar, a volar Más bonito No se puede hacer Un beso para todos Con la nube de Lucky 2 Todo el mundo Es mucho más feliz Y yo Incluso más ¡Ay! Que bonito que he hecho ese final Vale, vale Se están abriendo aquí Laberintos mágicos del apocalipsis Pero lo primero Es lo primero Vamos a ir Al mundo 2-6 No nos lo vamos a saltar Hombre Hay que tener aquí Un poco de cariño Por el juego Vamos para allá Vale Monedas bailarinas Ok Esa estrella la veo Faciloide con esto Muy bien Ahora volvemos y pensamos Ok, McKay No sé dónde acaba esto Vale, aquí, 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 aquí Ojo, 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 ojo Madre mía Yo creo ya que Digo yo Aquí, como Dian3 entra Mario, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo No Ya sabía yo Que me iba a pasar esto Coge eso, Mario Mario No, vamos de aquí Ya me habéis robado mi transformación Con lo bien que estaba saliendo todo Con lo feliz que era Mario, ¿quieres saltar aquí? Por favor Gracias Ya está Ahora a sufrir ¡No! Nos comen las plantas Checkpoint Es que cuando Checkpoint estoy haciendo una cosa Pero Pero, por favor Pero, pero, pero O sea, que las monedas bailen Lo entiendo Pero las cajas también Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hazme feliz Nanananananana ¡Socorro! Ven aquí Ven aquí Hazme feliz Ven aquí Hazme feliz Nanananananana Yo no sé Donde voy Creo que voy a morir La 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 palmo La 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 palmen La la Pam, pam Bueno, vamos a coger un objeto Nos vamos a hacer grandes Nos estamos quedando sin objetos Me parece que me va a tocar hacer una visita A todas las casetas de todas del universo Vamos para allá La 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 El objeto me hace feliz Esas bolas No, 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 no Están locas Si, si, si Es más locas que un satanás Satanás corpetti La 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 Malditas bolas La 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 Es que ya no es solo que me persiguen Es que me lanzan fuego también Cuidado que va a explotar Vale, vale Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa A comer gordrinas La 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 Uy, 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 uy Qué peligroso es esto Ay, ay, ay Que me persigue el fuego Que me quema el culo Ay, ay, ay Jejejeje Vámonos de aquí Pa Ahí vamos Con las tres estrellas y todo, eh De aquí a jugador profesional Vale Este mundo ha estado bastante bien Pues vamos para allá Peligroso Creo que están intentando matarme O algo así Vale, vamos al mundo 2 Castillo Tanananan Nanananana Ay Ya no me da tiempo cogerla Es que soy un cafre Soy un cafre Tendría que haber sido más rápido Tenido los reflejos más lentos Que el Ray Salomón Ah Que se puede ir por aquí arriba también Espérate Que avance un poco el mapa Que no quiero encontrarme con sorpresas Espérate que Que se acelera el tema, eh No quiero coger Ningún otro objeto que no sea este Porque la verdad es que me está ayudando mucho No, no, no Ni flores de colores Ni historias paralelas No, no, no No quiero saber nada Venga, que avance Que avance el mundo ¡Que avance el mundo! ¿Qué pasa? ¿Qué ruido es ese? ¿Va a explotar el universo? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que vuelve a acelerar! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Estoy dando vueltas de círculos! Pues antes he ido por arriba Ahora he ido por el centro Pero seguro que es por bajo, tío Seguro que es por bajo Porque es donde Donde están los bichos Estoy convencidísimo ya Lo tengo claro Lo tengo claro Estoy dando vueltas en círculos ¿Ves? Ese ruido será de Te has equivocado A volver a empezar ¡Qué claro lo tenía! Sal de ahí, sal de ahí Para esto necesitamos el fuego Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Menos mal que mi mente ágil y rápida Se ha dado cuenta 8 horas más tarde ¿Ves? ¡Ven! ¡Eso es felicidad! ¡Eso es felicidad! ¡Sí, sí, sí, hombre! ¡Cógelo tú! ¡Coge tú esa! ¡Sí, sí, sí! Ya lo he cogido, ya Voy por bajo Que ahora no será por aquí Y entonces me tocará Volver a repetir todo esto 80 veces Malditos laberintos de Mario Será el centro Y necesitaré algo Para romper todo eso Rápidamente ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Corre, corre, corre ¡Ah! ¡Lo entendí! ¡No! ¿Tan rápido tengo que ir, tío? ¿En serio? Eso es casi imposible, eh Más rápido que el rayo, eh Bueno Pues nada Damos la vuelta Y lo repetimos de nuevo Pero, ¿qué remedio? Hay que esperar hasta el último momento ¡Hasta el último momento! ¡Hasta el último momento! Ahí lo tenemos Vale Esto ya está listo Por romper algo Venga ¿Cuántas más locuras me va a tocar hacer En este nivel del infierno? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mario, díganmelo tú! ¡Bien, bien, 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 bien! Sonido de bien Sonido de bien ¡Ah! Cosas ocultas para Grifildor, eh Siempre hay objetos ocultos Eso me lo dijisteis vosotros De momento voy a seguir con este Que me hace feliz Y si consigo mantenerlo El juego se me va a hacer muchísimo más sencillo Es como el traje de ardilla voladora En New Super Mario Bros. U Te hace muy feliz A ver Tú, mago de las narices Ven aquí Ven aquí Que te voy a pegar un cocorote Vale Nos está Lanzando magia negra Y de la peor ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Me ha pegado la mayor paliza de mi vida ¡Me ha tocado volver a hacerlo todo! ¡Todo! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Todo! He tenido que hacerlo Primero Es el lado de arriba Después el lado de abajo Y después el lado de en medio Por si alguien tiene la duda Bueno, vamos para allá ¡Maldito linza ibérico! ¡Te voy a matar todo mi fuego! Vale, va Mucho ojo aquí, ¿eh? Que este Este es traicionero Este Yo creo que lo suyo va a ser Me voy a colocar aquí Maldito Es que Ya me he hecho el primer golpe Es que No me da tiempo a saltar Nunca sé cuándo va a caer ¡Noooo! ¡Que es coca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, seña! ¡Mario! No me la líes, por favor No me la líes 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 No No No, ¿eh? Que son cinco minutos Llegar hasta aquí cada vez ¡Mario! ¡Te odio! Vamos allá ¡Primer golpe! ¡Sí, sí, 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 NONONONO Creía que no lo acabaría jamás Bien Bien Por supuesto, te vas a volver a llevar a la princesa No hace falta ni que mire Ya lo sabía Mario, has saltado 26.000 millones de metros ¿Por qué no das un salto más y te subes al barco y te la bajas? No, no, ¿por qué prefieres que volvamos a pasarnos otros mundos infernales? ¿Verdad, Mario? Muy bien Pues que así sea Y el siguiente, el mundo de la nieve Y los fantasmas Fantasmas nevados Me han traído y todo desde el enfado Pues nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Sí que quiero guardar Dale un like enorme si te ha gustado Y cuando lleguemos a los 1.000 likes Subiré la siguiente parte Si la queréis mañana Pues darle fuerte al botón del like Nada más Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete o muere Suscríbete o muere Y suscríbete o muere